Les recordamos que los supergracias están activados, y que pueden hacer que su comentario destaque por sobre los demás en cualquier momento. Muchísimas gracias por el apoyo, nuestro canal de directos y discord los dejamos en la descripción. ¿Los hermanos Taza alguna vez han estado en la cárcel? Lo digo porque robaron un banco para el diablo. Esos policías nunca pudieron atraparnos. No hables tan rápido. Ellos siguen investigando el robo del banco. Tuvimos mucha suerte de que no hayan visto nuestras caras. Oh, vamos. Admite que piensas que fue divertido. ¿Divertido? Yo no quería formar parte de eso. Tú y Chips me engañaron para ayudarlos. Y además, recuerda que hace mucho cuando nos mudamos, fuiste arrestado por hacer disturbios en público. Solo estabas saltando a través de los edificios. Estabas haciendo disturbios en público. Estuviste llorando. No lo estaba. Como sea, estuviste a punto de ir tras las rejas. Y entonces entraste al auto de policía en el que estaba y lo secuestraste. Sí, lo hice. Gracias por eso, por cierto. Y entonces llegó un anuncio en la radio de la policía que requería ayuda de ese auto para un robo cercano. Así que hicimos lo que cualquier disturbiador público y secuestrador de coches responsables harían. Chocamos contra la escena del crimen y capturamos al ladrón. Entonces, con tanto desastre en nuestras manos, decidieron dejarte libre. Creo que fue un gran arco de redención. Sí quisiera verlo de esa forma. Y pues, esa es la introducción de nuestra vida en la ciudad. Considerando que son lo que son de tiempo para que termines tras las rejas. Eh. Bueno, si alguna vez llega a pasar eso, no creo que pueda sobrevivir en la cárcel. El diablo podía sacarnos de ahí. Él tiene dinero más que suficiente para eso. ¿Qué? ¿Crees que voy a gastar un dólar en ti? Por fin. El día que vayas a la cárcel será motivo de celebración. Ah. Oye, podríamos hacerlo feriado nacional. Espera, ¿eso va para mí también? ¿Cómo se siente Max con que Cuphead sea un idiota? Lo sé manejar. Y no lo llames así. Solo yo puedo hacer eso. ¿Alguien en el casino ha jugado verdad o reto? Si es así, ¿qué cosa loca han admitido o han hecho? No, no lo hemos hecho. Pero ahora que lo mencionas... ¿Verdad o reto? ¿Acaso eres un niño? Muy bien, Cuphead. ¿Verdad o reto? ¡Reto! Ay, no. Te reto a... Ir afuera, quitarte la camiseta y cantar a todo pulmón. Pinocho no sabía que era de madera. Se hizo una paja y se prendió en candela. Pinocho no sabía que era de madera. Que alguien me pegue un tiro, por favor. Fue por una buena causa. Entonces aquí hay otra buena causa. Te reto a que pases lo que queda de juego en vestido. Hola compañeros, ¿qué tal me veo? Puedes quebrar todo el negocio con solo ese anfit. ¡Quítate esas malditas botas! Chips necesita darle un beso a Wisi. ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? Reto. Venga, lánzamela. Te reto a besar a Wisi. ¡No! 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 Saben que aquí la mitad del juego no va a funcionar. Nadie aquí dirá verdad. Bueno, al menos la otra mitad se sigue divirtiendo. Un beso de Wisi. Si D no le ayudará en su ficción al cigarro. Oye, Max. ¿Verdad o reto? ¿Reto? Por supuesto. Te reto a escribirle una carta a Cala María donde por fin le declares tus sentimientos. ¿Verdad? 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 Muy bien. ¿Verdad? ¿Qué diría a una carta como esa? ¿Qué? No lo sé. No he pensado en eso en realidad. ¿Verdad? ¿En serio no lo has pensado? ¿O estás mintiendo? ¿Eh? Oye, Cuphead. Te reto a tomarte este borbón hecho específicamente para demonios. ¿Eso no lo mataría? ¿Sabes? No está tan mal. Con una señorita tan linda como ella, lo que deberías hacer es... Oye, Dice, Dice, Dice. ¿Qué? Andamos ayudando a tu hermano a salvar su vida amorosa. Un poco de consideración, caramba. ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Cuándo rayos has dicho una verdad? Insisto, ¿verdad? Oh, vamos. Bien. ¿Sabes qué? Reto. Te reto a subirme el sueldo. Y volvamos a verdad. Muy bien. ¿Qué tal esto? Te reto a pasar lo que resta de juego a estar con la cabeza al revés. Bueno, ¿qué tal? ¿Ya estás feliz? Sí. Muy bien, Cuphead. Es tu turno. Venga. ¿Verdad o reto, Cuphead? Mírame a los ojos. ¿Verdad o reto? No, no puedo. Es demasiado raro. Tú hiciste esto, Cuphead. Ahora mírame a los ojos. Oh, rayos. Reto, reto. Muy bien. Ahora escúchame porque me estoy empezando a sentir mareado. Muy bien, aquí está tu reto. Como sabes, en la oficina del diablo hay una entrada a lo más profundo del infierno. Tienes que usarlo, bajar cuatro niveles y traer algo que pruebe que estuviste ahí. ¿Cómo está? ¿Lo puedes ver? ¿Dónde está ahora mismo? ¿Lo va a lograr? ¿No ha caído en algún pozo aún? No lo sé. No lo puedo ver. Vamos, Manx, piensa. Tenemos que saber si está bien. No puedo trabajar con tanta presión. ¿Puedes girar mi cabeza? No, el juego no ha terminado aún. Esto no me lo puedo tomar con humor. ¡Eh, espera! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¿Qué? ¡Chicos! ¡Lo veo! ¡Está muy cerca! ¡Mi prueba es el diablo! Para el diablo, ¿por qué abriste el casino! En momentos como este, muchos bastardos quieren un lugar así de ilegal para hacer todo lo codicioso que deseen sus almas. Y yo, siendo tan generoso como soy, se los doy, ¿a quién no le gustaría ver mortales aprovechar las oportunidades que les dan? Eso es arte para mí. Ayuda a distraer la mente de... Otras cosas. ¿El alcohol afecta de alguna manera al diablo ya que no es un mortal? Sí, eso no es que me afecte mucho. Es por eso que aquí en el infierno hacemos nuestra propia bebida. Una para inmortales. Para los mortales, esto sería como una especie de veneno. A no ser que seas Cuphead. ¿Set? Tal vez lo tomaste diluido en agua o algo. O tal vez es que en realidad soy inmortal. Jejeje. Creo que es porque te moriste en el pasado. Y yo siempre regreso. No presumas. Fuiste revivido. Y en serio, no intentes hacerlo de nuevo. Para el capitán Britney Beard, ¿qué opinas de Calamaría? ¿Mi opinión sobre esa abominación del océano? Te diré mi opinión. Es una tipa sedienta de sangre. Para nada una buena sucubo. Todos los hombres del mar la conocen. Algunos piensan que es muy bella de contemplar. Pero yo la conozco. Ella es el por qué perdí a mi equipo entero. ¿Por qué perdí mi pierna? Jamás olvidaré eso. Y si ella piensa que su alma de serpiente se ha salvado del infierno, le espera una sangrienta sorpresa. Oigan, Cups y Mugs, ¿cuándo es su cumpleaños? Porque les hice unos diseños de pasteles para ustedes. Oh, eso es muy amable de tu parte. Nuestro cumpleaños es el 29 de septiembre. Oh, ¿puede ser de fresa espolvoreada? Para el diablo. ¿Alguna vez has usado tu forma de cabra para algo? Sí. Lo suelo usar cuando quiero salir al exterior sin llamar la atención. O si alguna vez quiero darle un susto a alguien. He usado mucho la transformación en este punto. Se ha convertido en mi forma secundaria. El diablo no suele usar ropa. ¿La usa para alguna ocasión especial? Cada que dais me obliga a usarla. Oh, vamos. Incluso los otros demonios usan ropa. Además, te ves bien usándola. ¿Y eso qué? Diablo, ¿alguna vez has estado en una situación en la que alguien ha firmado con el nombre de alguien más? Y si así fue, ¿qué hiciste? Te sorprendería cuántas veces ha pasado eso. Se creen lo suficientemente inteligentes para intentar hacerlo, pero no. He diseñado los contratos de tal forma que detecte si una firma es falsa y la cambia por la correcta. Y como bonus, corta la firma falsa y se queda marcada en el brazo del que firma. Así que asegúrense de escoger una firma bonita porque esa cicatriz se quedará para siempre. Mr. Whizzy, ¿has intentado arreglar las cosas con Cuphead y Muckman? Digo, no puedes estar enojado por siempre. ¡Ja! ¿Que no pueda estar enojado por siempre? ¿Quieres apostar? Bueno, te apuesto que no podrás. ¡Oh, en serio! ¿Quieres verme apostar? Todo mi sueldo por los siguientes seis meses. ¿Qué apuestas tú? ¡Oh, sí! ¡Bueno, yo apuesto mi auto entero! ¡Trato! ¡Te voy a odiar hasta el día de mi muerte! ¡Seremos los mejores amigos! ¡No! ¡Ay, por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Gracias por ver el video.